¿Estás en mi cuarto? ¿Tu cuarto? Este es mi... Este no es mi cuarto ¿Hasta un machito? Sí ¡Oye machito! ¡Vení! ¿Y pinche preto pendejo? ¡SAL! Tiene... Envidia Bien, se acabó Sí, estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! Disculpa, creo que el término que estás buscando es... Guardián Espacial El término que estoy buscando no lo... ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? Ah, sí, ¿por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas Sí, a ver si puedes, pendejo Sube a patearme el culo, si te atreves ¡Ah, sí! ¡Saco chinghutín! ¡Usted cállese, mi hijo de acá! Oye, ¿no deberíamos intervenir? ¿Ya lo está matando? ¿Estás bromeando? Esta es la mejor parte ¡¿Qué es eso?! ¡Es el martillo! ¡Es real! Tómenme una foto co... ¡Oh no, hermano! Me das de tu helado Pide el tuyo Me das de tu helado Pide el tuyo Me das de tu helado Pide el tuyo Que me das de tu helado 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 Helado gratis y todo Octavón, le pega a la parca una paniza Pero si son compañeros, ¿qué le pasa? Parca, se me ha tocado a tu helado ¿Nadas? No Helado gratis y todos contentos Cuando hay baile, hacen mucho baile Y no me dejan bailar Hay cuatro reclutas nuevos cuyos nombres desconozco Sabuesa Rooster Bomb Caprichico Minotauros Somos luchadores profesionales desempleados Y venimos a pedir su ayuda Para comprarles los complementos a este Ya, eh Y a este también Para ponernos bien Mameyes Bien, para motivarlos A que cooperen Les vamos a demostrar lo que sabemos hacer, ¿sí? ¡Sí! Ya nos van a pagar, Gaspar Sí, no, luego, no mames No nos de putas, abuelo Ya les estoy marcando, pendeja ¿Quién crees que soy? Tranquilos, pendejos El dinero no es para eso ¿Qué dijiste, pendeja? Abuelo, que... ¿Qué dijiste, pendeja? Tranquilo, abuelo Lo que pasa es que... Yo quedé contigo en una sola cosa Cuando me vine a vivir contigo, Gaspar No mames, ni paga el... ¡Feliz Navidad para todos! Pero si estamos en Augusto ¡Cállate! ¿Cuál es tu problema? Lamento no poder ayudarlos De verdad, en serio Pero no tenías que hacerme algo así ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? Ah, sí, sí La televisión de repente se encendió Y apareció el control frente a ti Ah, entonces soy mentirosa Si la bota te queda ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda Con que sí, comisario No te pego nomás porque hay mujeres enfrente Ah, no, si es por mí, yo me voy Tú te quedas Ay, con esa panza tú vas a tener jintillizos ¿Qué? No estoy embarazada ¡Qué lástima! Serías una gran mamá ¡Cuando todos se pelean por el control! ¡Ajá! Bueno, hora de mi programa, abuelito ¡Ajá! ¡Cofi! ¡Toma el control! ¡Ajá! No jodas, Mickey ¡Ajá! Ahora sí te jodís ¡Ayú! No, Mickey ¡Ayú! ¡Ayú! Vas a ver, rata ¡Ayú! ¡No, Goofy! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Deme el control! No jodas, calamardo ¡Ah! ¡Ah! Ya vas a ver, Goofy ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Cuidado, Goofy! ¡Ayú! ¡Ayú! Amigos, soy Birdie ¡Cállate, Birdie! ¡Ah! 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 Pues en mi festejo No dos, Oscar ¡Ya, ya! ¡Está bien, tu gana! ¡Y mi festejo no utiliza calabazas para hacerse publicidad! ¡En mi país las calabazas nos las comemos en caldo! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No, no! ¡Todavía no acabo! ¡Basta! ¡Ya, ya! ¡Fumó! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Queremos calaverita! ¡Queremos calaverita! ¡Mira! Un cerdito, una mosca y un perro Pero no soy un perro Y además sarnoso ¡Qué bonito! ¡No, denos dulces ya! ¡No les voy a dar ni madres! Pero les voy a contar una historia de terror ¡Ay, no! La Navidad es mi época favorita Es cuando podemos demostrarle a nuestros seres queridos Cuánto los amamos Cuánto los respetamos Cuánto... ¡Ey, ey! ¡Deja eso! ¡Ahí no estás pronunciándose! Esta Navidad Nos vamos en pedaz De lunes a domingo No vamos a trabajar ¡Hey! ¿Y sabes qué gasté? ¿Qué pasó? Tu hermana me la va a mamar ¡No, no, no! ¿Luego qué haces, güey? ¿Estamos cantando? Bro, bajó uno cuando Goofy destruye el auto de Mickey Y Mickey lo ve y le pega Vamos ahí ¡Ta madre! ¡Qué huevada! ¡Destruye el auto de Mickey! ¡Hola, familia! ¡Ay, no! ¡Ay, hola, Goofy! ¡Te traje un... ¡Ah! ¡Mickey! ¡Ay, Goofy! ¡Ahora sí! ¡Pagaste! ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡Ay, no, Mickey! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Rata puta! ¡Ay, yo! ¡Ay, con qué quieres más! ¡Ven aquí! ¡Ay, no, Mickey! ¡Ay, yo! ¡Para que aprendas! ¡Y me pagas el auto! ¡Ajá! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Gracias.